¡Esa! A ver, Rosalía, el pasito... Tratando de estrujar hasta la última gota del último gran hermano, la producción de La Peña de Morphe invitó, quizá tomó de rehenes a un puñado de sus ex participantes más populares y los lanzó a la arena del circo a montar una coreo en vivo que al parecer no salió de acuerdo a lo planeado. Si es que había algo planeado, claro está, ¿no? Lo cierto es que los hermanitos se mandaron flor de papelón y quedaron ante los ojos del público como unos tremendos vagos. Va, no muy distinto de cuando estaban en la casa. ¡Impacto! Es la coreo que hicieron adentro de la casa que la coordinó Juli Poggio, que es bailarina. La verdad es que el trabajo de Juli fue buenísimo porque coordinar gente que no baila. ¿Y ahora qué querés conseguir? Algunos son repataduras, lo hizo bastante coordinado. Pero Morphe sabía que se olvidaron porque fue un desastre. ¡Y míralo! Van a bailar Calma, de Daddy Yankee, la coreografía que hicieron en Gran Hermano. Chicos, ¿esto tengo que ver? ¡Rocca! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el af... Estás medio en bolas, digo. Con Calma, yo quiero ver como ella nos menea. Calma, yo quiero ver como ella nos menea. Me besé por tu vela, tiene adrenalina y mete a la pista, ponteame lo que sea. ¡Esa! A ver, Rosalía, el pasito. Va en contramano, Rosalía. ¿Para ella? Ajá. A ver. A ver, Piqui. ¡Gosta! Va en contramano, Rosalía. ¿Cómo que voy en contramano? ¿Ya no? ¿Ya no? ¡Para siempre y por siempre te amo! Muy bien, ¿seguimos? La noche de nosotros tú lo sabes. Dale, dale, dale. No, no, para, para, para. ¿Qué pensó? No, yo diría... Para, para, para. ¿Qué no? Para. Es un papelón. ¿Le podemos dar una segunda oportunidad? Es un papelón. ¿Están concentrados? Sí. Se sacaron las camperas y están cómodos. No hay que buscar ninguna palabra, es un papelón. Vamos, segunda oportunidad, ¿eh? ¡Cuida! 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 Tiene arena, alivíneme de la pista, penteame lo que sea. ¡Ai, la, la, la! ¡Ai, la, la! ¡Ai, la, la! ¡Ai, la, la! ¡Ai, la, la! ¡No, no, no! ¡La rompieron! No, no Es un atentado contra la danza Por favor Era un playmobil Aguante bendita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Ricardo Pascual Montenegro Tengo cuatro hijos Y allá atrás está la bruja de mi mujer Que está rogando Que entre Para que me saca de encima Pero bueno, yo voy a competir Quiero entrar Quiero entrar a la casa, por favor Soy humilde, eso sí, humilde Sencillito Tengo un mini emprendimiento en mi casa Vendo un poquito de cada cosa Que hambre, azúcar, hierba Y con eso lo mantenemos con mi esposa Que mi esposa come, saben cómo come Así que bueno Y si es la oportunidad esta Debe ser la oportunidad de mi vida Yo necesito ganar ese programa De grande hermano Lo necesito de corazón Porque... De esta también la moto Listo Y como broche de oro de este blooper colectivo Camila, otra de las ex jugadoras Estrella del reality Cachó el micrófono de una Y se puso a cantar O al menos eso es lo que nos hizo creer Todo por supuesto Bajo la mirada fulminante de Julieta Su antigua compañera de cuarto Al final estos pibes sueltos Son peor A ver qué dice el portal La voz Gran hermano Esta fue la reacción de Julieta Cuando Camila cantó en la peña de Morphy Dale, ponelo Y ando manejando Por la calle Que me besaste Y the taxi Y pa, 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 cha Oyendo las canciones Poundé a América Chula, cua no ¡P Matole, estudio, por acá! Todo bien con Camila Pero canta como lo jirste La música Chú Se la rumba El sepón Quibrión Y dice Julieta Si Se sabe Que mamá Que lindo Este que se postula Que tiene el emprendimiento Todos pensamos Que un gran hermano Con gente así sería más entretenido Pero bueno No son lindos, flaquitos y blancos No sé si lo verían los jóvenes Lo veríamos nosotros Puede ser Tipo de ese perfil a los chicos Un hermano geriátrico Un gran hermano geriátrico Eso no es geriátrico No, eso estaba malo No, eso estaba malo No, no Más alfas No, mezclados Chicos Todo veterano no va Todos jóvenes tampoco Mezcladitos Un poquitito de todo Un alfa de vez en cuando Me gusta el señor Sí, pero los pibes no lo entienden El tipo le dice Escuchame una cosa A papá mono con banana verde Uy, qué plato ¿Dónde hay un mono acá? Hay banana para comer Pero sería interesante El único señor más grande que pusieron Se hacía el pendejo Con lo cual no era Los chicos no saben Lo que es un emprendimiento Alfa no estaba Porque estaba conduciendo En una parrilla de brazatea Agarra todos los curros Bueno, está laburando Es el momento Aprovecho El señor que habla Los chicos no saben Lo que es un emprendimiento No, el tipo le dice ¿Sabes lo que estás hablando vos? Es todo grupo Claro No sabes Grupo, qué grupo Un Horacio sí No se entienden Un Horacio Imagínate un gran hermano Con todos Horacios No, todos no Horacios Con todos Horacios no Tranquila Horacio hay un Horacio Yo voy a ir a gran hermano ¿Qué? Opa Te sacamos de encima Vaya voy a ver hermano de adulto ¿Tú traigo cuántos? ¿19 palos? Sí Yo los traigo para acá ¿Jugás a la quinera por 2.000 pesos? Se lo come crudo Hablando de... No, ya lo sacamos Vamos a ver ¿Qué es el problema? Ahí saca la quinera A ver ¿Ya sortió? No, falta a la 21 5 minutos ¿Qué cuarta? Falta a 5 minutos ¿Qué cuarta? ¿Qué cuarta? ¿Qué cuarta? ¿Qué cuarta? ¿Qué cuarta? A ver qué número No, Pagani es un plato 171 171 ¿El excremento es? Sí, pero es al revés del 7-17 Que yo paso Y 17 La de Bazán La desgracia La desgracia La desgracia El cumpleaños 17 Mucho 17 y 71 ¿Por qué? 22 Al loco 22 Y el 2-22 Y este Proveé la maquinita Y me salió el 0-1 Entonces, tac 0-1 Él necesita Él necesita una clave Claro ¿Y el loco por qué? Porque venía jugando Muy seguido al 33 Y un día cuando voy a jugar Salió el 33 Dije la puta Y no lo había jugado Entonces ahora juega el 22 Pero un Horacio Explicando esto A chicos de 20 Sería más interesante Es un emborra ¿Qué te parece? Está bueno ver Cómo se pelean Las generaciones Es interesante también Duelo de generaciones Duelo generacional Es una Claro